Comunicarle que no voy a estar aquí la próxima temporada Es algo que habíamos hablado con el club hace un tiempo Pero junto con Josian y Sergio Decidimos que había que esperar hasta después de la final Pensando que era lo mejor para el equipo Creo que fue una buena decisión Y bueno, no tengo ningún problema personal Por suerte, ni familiar Es una decisión que creo que tomamos todas las personas Y ya lo que me queda decir es Que me he beneficiado creo que más yo del Alavés que el Alavés de mí Porque me he beneficiado de esta ciudad, de esta gente, de mis jugadores Y que nada, que he sido muy feliz y con muy pocos lugares como entrenador